La del perezoso, la del rotón, o P, cualquiera sea la imagen que de sí mismos tengamos, o mejor dijéramos, la autoimagen, dará origen, como es natural, a la imagen exterior. La imagen exterior, aunque esté muy bien vestida, podría ser pop. ¿Es acaso bella la imagen de un orgulloso, de alguien que se haga y que insoportable, que no tiene un grano de humildad? ¿Es acaso muy agradable la imagen de un orgulloso? ¿Cómo actúa un orgulloso? ¿Cómo vive? ¿Qué aspecto presenta dentro de sus recabras? ¿Cuál es su comportamiento en la vida íntima, con el sexo opuesto, o tal vez si haya de qué grado? ¿Cuál sería la imagen externa de un envidioso, de alguien que sufre por el bienestar del propio, y que en secreto hace daño a otros, por envidia? Cualquier horrible imagen es la que presenta un perizoso, no quiere trabajar, sus abominables. Así que, en verdad, la imagen exterior es el resultado de la imagen interior. Eso es obvio. Si un hombre aprende a respetarse a sí mismo, cambia su vida. No solamente dentro del terreno de la ética o de la psicología, sino también dentro del terreno social y económico. Y hasta por ello. Por eso insisto, mis estimables amigos, en que identidad, imagen, valores deben cambiar. La identidad actual, los valores actuales, la imagen que de sí mismos tenemos actualmente, es miserable. Debido a eso, la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es feliz por este tiempo, nadie es dichoso. Pero podría cambiar la imagen, los valores, la identidad que tenemos. Podríamos asumir una nueva identidad, nuevos valores, nueva imagen. Podríamos que, afirmo claramente, que sí es posible. Incuestionablemente necesitaríamos desintegrar el verbo. Todos tenemos un yo. Cuando golpeamos en una puerta, se nos pregunta, ¿Quién es? Respondemos, yo. Pero, ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Mínimo? ¿Quién es ese Sí, Mínimo? En realidad, de verdad, el Ego es una suma de valores negativos o positivos. Podríamos desintegrar el Ego, acabar con todos los valores positivos y negativos que tengamos. Y entonces podríamos ser el de vehículo a nuevos valores, a los valores del Ser. Pero, en este caso, necesitamos de una didacta, si es que queremos eliminar los valores que tenemos actualmente para provocar un cambio. Ante todo, sería necesario, en realidad de verdad, apelar al psicoanálisis íntimo. Cuando uno apela el psicoanálisis íntimo, para conocer sus defectos de tipo psicológico, surge una gran dificultad. Quiero referirme en forma enfática a la fuerza de la contra-transferencia. Uno puede auto-investigarse, uno puede introvertirse, más cuando lo intenta, siempre surge la dificultad de la contra-transferencia. se trata de transferir nuestra atención hacia adentro, con el propósito de auto-explorarnos, para auto-conocernos y eliminar los valores negativos que nos perjudican psicológicamente, en lo social, en lo económico, en lo político, y hasta en lo espiritual. Desafortunadamente, repito, cuando uno trata de introvertirse, para auto-explorarse y conocerse a sí mismo, de inmediato surge la contra-transferencia. Es una fuerza que dificulta la introversión. Si no existiese una contra-transferencia, la introversión se haría más fácil. Desgraciadamente, la contra-transferencia dificulta completamente la introversión. Y necesitamos del psicoanálisis íntimo. Necesitamos de la auto-investigación íntima para auto-conocernos realmente. Recordemos nosotros aquella frase de Thalys de Mileto, No se te ipsum, hombre, conocete a sí mismo y conocerás al Universo y a los Dioses. Cuando uno se conoce a sí mismo, puede cambiar. Mientras así mismo no se conozca cualquier cambio que resultará ahí, Pero, ante todo, mis estimables amigos, necesita uno del auto-análisis. Uno vencería una mala fuerza de la contra-transferencia que dificulta el psicoanálisis y el auto-análisis. Esto solamente sería posible en realidad de verdad mediante el análisis transaccional y el análisis estructural. cuando uno apela al análisis estructural, conoce esas estructuras psicológicas que dificultan y hacen casi imposibles o imposible la introspección intimado, conociendo tales estructuras las comprendemos y comprendiéndolas podemos entonces vencer el obstáculo. ¡No! Necesitaríamos algo más. Necesitaríamos también del análisis transaccional. Existen transacciones bancarias, sociales, etc. También existen las transacciones psicológicas, los diversos elementos psíquicos que nuestro interior carga hoy. están sometidos a las transacciones, a los intercambios, a las luchas, a los cambios de posición, etc. No son algo inmóvil, existen siempre en estado de movimiento. Cuando uno mediante el análisis transaccional conoce los distintos procesos psicológicos íntimos y cuando además de eso ha conocido tal bien las diversas estructuras, entonces la dificultad para la introversión psicológica complique y se realiza posteriormente la auto-exploración del mismo, del sí mismo con pleno éxito. Quien logre una auto-exploración plena sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya para conocer la codicia, o la lujuria, o la envidia, o la auguro, o la pérdida, o la luna, etc., puede realizar avances psicológicos por mirando. Habría que empezar primero por segregar el defecto que queremos eliminar de sí mismo y posteriormente lo disolveríamos. Defecto desintegrado, liberado, algún porcentaje de esencia anímica. A medida que vayamos nosotros desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la esencia anímica embotellada entre los mismos será liberada. Y por último, la esencia psicológica totalmente liberada nos transformará totalmente. Será el preciso instante en que los valores eternos del Ya se expresen a través de nosotros. Incuestionablemente esto sería maravilloso no solamente para sí mismos, sino para la humanidad. Cuando alguien aconseguido o dice desintegrado o disolver completamente los valores negativos incuestionablemente, se hace respeto a sí mismo y al respetar sí a sí mismo respeta a los demás, se convierte, digamos, en una fuente de bondad para todo el mundo. Se convierte en una criatura perfecta, consciente, maravillosa. Esa auto-imagen de un hombre despierta originará por secuencia o coronario la imagen perfecta de un noble ciudadano y las circunstancias serán benéficas también en todo ese tipo. Será de un un sabor de oro y la gran cadena universal de la vida. Será un ejemplo para el mundo entero, una frente decha para muchos seres, muy iluminado en el sentido más trascendental de la palabra. Alguien que no se acosará de mi éxtasis, contigo y delicioso. Olviden ustedes, mis queridos amigos, en Dinámica Mental necesitamos saber algo sobre el cómo y el por qué funciona la mente. La mente incuestionablemente es un instrumento que nosotros debemos aprender a utilizar. conscientemente. Pero sería absurdo suponer que tal instrumento fuese eficiente si antes no conocemos el cómo y el por qué de la mente. Cuando uno conoce el cómo y el por qué de la mente, cuando uno conoce los diversos funcionalismos de la misma, puede controlarla. Ésta se convierte de los instrumentos perfectos en un maravilloso físico mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. Se necesita en verdad de un sistema realista si es que en verdad queremos conocer el potencial de la mente humana. por estos tiempos abundan muchos sistemas para el